Música Quiero que mi gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Música 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 Mi gente, el día de hoy vamos a hacer el 3 chichigua Maestro oficial, mucho placer, el día de este video es la manera que te dé Vamos al 3 chichigua para que ustedes comenten quién de los 3 la hizo mejor Aquí tenemos nuestros perdones, nuestra funda Cada cual le va a dar lo que le toca Y al final de este video, yo quiero que ustedes comenten quién hizo la chichigua mejor Entonces mi gente, vamos a empezar a hacer nuestra chichigua Música 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 Mira la mía cómo está quedando, dime tú, dile tú, que yo a mí no me creo. Terminamos de hacer nuestro cuadro, como pueden ver, ese fue el cuadro, el resultado final de nuestro cuadro. Me llevé el consejo de mi patrón amarillo HD y no le puse mucho hilo. Un chinchín de hilo para que pese menos. Bueno, mi gente, comenzó la máxima corrala de él. Háganme la chinchín en el piso como que ve, la gente que lo ve con la máxima, el alcalde, Rochi RD, promoción no pagada, como dice Michael, y patrón Rochi RD, envíenme este video ahí patrón, para que lo suba su ícono. Tiempo de chinchín, igual a todo el mundo, igual a la chinchín, igual a todo. Recuerdo el año pasado, nada, no estaba volando chichín, solo altita, poco casualidad. ¿Por qué ha durado tanto, Wilson? Dígame, Wilson, un beso. No estaba para eso, loco. Se me quedaron presos la madre. Que él es un niño especial, oye. Tienen que disculparlo, que él es un niño especial. ¿Ustedes saben lo que es un niño especial? Un niño con problemas. Especial como el salame gubéica. No sé, púselo, oye. Mira eso, ahí dio. Yo creo que ellos van a soñar. ¿Cómo se va a llamar esa, Michael? Yo creo que ustedes van a soñar con ese color. ¿Alguno ese color de ese? A ver si, compro un par de fundas de esa. Para hacer ese con negro, se ve bonito, ¿eh? Ese con negro. Vamos a comprar un paquete de fundas de ese color para que... Y si ustedes quieren también que nosotros hagamos un blog donde nosotros conseguimos esas fundas, donde nosotros las compramos. Déjenlo también en los comentarios que nosotros hacemos todo lo que ustedes les digan, mi gente. Está siendo floja, loco. Esos perdones están muy finos. El del medio ha reforzado, que es lo importante. Es una estrategia para que puedan hacer sus aletas parejas. Tienen que... Ustedes ponen las chichivas de esta forma, y ahí usted las mide. Ahí usted se da cuenta cuál está más grande que otra. Como por ejemplo, en este caso, yo veo aquí que esta aleta está más grande que esta. O sea, la parte de atrás. Y aquí la voy a poner un poco así. Y veo que... Esto es chica más alta, porque están del mismo tamaño. Pero le voy a quitar un poco más de alta aquí. Pero esta tengo que darle un poco el tamaño, porque está más grande que esa. Aprende a hacer esto con mi gente. Ya ponen la revés. Ahí se dan cuenta cuál está más grande, cuál está más chiquita. Tienen que poner las dos del mismo tamaño. O si no hay chichivas, se la va a meter para el lado que está más grande. Se la va a poner para ese lado, si no la arreglan. Otra cosa muy importante que le quería decir. Los invito a que se unan a nuestro canal a través de la membresía. Pueden adquirir el plan que más le convenga. Hay de un dólar, cinco dólares, diez dólares. Usted elige el plan que más le convenga, mi gente. Así usted se une y se hace un miembro de este canal. Puede participar con nosotros cuando nosotros hagamos un directo o un video en estreno. Y el plan tiene mucho beneficio también. Vamos a hacerle ahora otro diseño, ya que tenemos otra funda por ahí. Vamos a dejarla así que está en serio. Ya que Maifer le va a ganar. Aunque yo le he dado así la mía serie. La mía serie, así como la de Maifer, con dobles colores. Yo creo que yo voy a ella. Yo no le voy a hacer dobles colores. Aunque no, no, no lo puedo. Lo puedo hacer. La rayita del piso, esa rayita del piso. Cuando agarró allí y le caí a mí, me la debió. Te acompaño en tu sentimiento. ya lo sabes, por eso yo me metí el papel de esta competencia me dio la funda con mi, que da con lo que yo quería que te acompañe el otro día también no me da, ahora me ubiquen ahora pa pa, pa, pa pa, pa pa podrán ganar en esta competencia, Mike Penny Wilson no sé yo termine mi gente, yo hago siempre una buena sencilla para salir de eso la vaina ahorita de las yaya yo tengo que ver con eso esa gente que hace mucho chichigo dime también no 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 ников como usted me lo traigo Allá hay otra, mira dónde que estamos, estamos como en una quinta. Nos tiramos para el bloque de show de calle, nos estamos tirando para los barrios, comenta tu barrio ahí abajo para tirarnos para allá a volar chichigo. Tú comenta tu barrio y le caemos de cabeza. Bueno, Wilson Blaster, allá está el Drone y Amarillo HD subió la vela amarillo y que lo que a por eso sube de una vez sin echarlo. Mirar allá el Amarillo HD. Se le suelto un frenillo, fallo técnico y esa basura Amarillo HD. El del medio fue que se soltó, fue el del medio, de atrás del perdón, de atrás mira. ¿Qué pasó mi gente? No, que era este fallo técnico. Del medio lo que se soltó, sin fuerza. Show de calle que lo que. El del medio controlando. Señala a la gente que lo que. Mírenlo aquí y ahora mírense de ahí arriba. Bueno mi gente, Amarillo HD está volando, está en el aire, Amarillo HD allá. Vamos a caer y allá ve que lo que él dice. Mi gente. Dale el mensaje a los tigres. Este video es gracias al show de calle, así que tienen que apoyar. Bueno ahí está la de Amarillo HD, Wilson, pero suba la tuya, aunque sea para que. Echale hilo a eso, Amarillo HD está asustado. Chico de Amarillo HD ahí haciendo lujo. Diciéndole a Wilson Blaster que se rinda antes de que pase vergüenza. Diciéndole a Wilson, ríndete, Wilson Blaster, ríndete, está diciendo la chico de Amarillo HD, ya usted sabe. Para mí, te digo que lo pongo a los suscriptores. Dile. Para qué lado tú quieres la meta? Eh? Para qué lado tú quieres la meta? Cuando tú quieras. Métela para la derecha, a ver. Vamos a decir verdad, que podemos viajar con lo que están para allá, para la derecha. No, para que me caiga. Uy, le pasó el centro ahí. Bueno, Amarillo HD la metió. Que lo que Wilson Blaster vuela de una vez eso? No, no, no. Oh, Amarillo, dije que la tuya así vuela de una vez. Es que la de acá? No te la saben acá. Es como guste su bien un metro más por parado. Vamos a agarrarle el hilo aquí. No pongo la de a Arnold, ¿no? Digo que la de amarillo sí sube, Wilson Blaster el de una subió. No están observando allá, no tienen vigilados, show de calle. Vista, vista aérea, satelital. Ya tú sabes. Bueno, y que es lo que el Wilson? Es que es lo que el Wilson. está como lento por fin mi gente se le eche a wilson y logró subirla bueno la geo mi gente picante hizo picante temprano el diablo y que lo que tiene la de wilson la de wilson está buenísima para tirarle a esas que están allá atrás mira 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 nada más te ves de este lado un loco 2 giles 2 giles a la de wilson papá mira y mochamos todas esas chichigas ahí está vamos a ver hizo picante letrilla amarillo hd versus como que se llama la tuya wilson heim bimbol versus la heim bimbol de wilson blaster vamos a ver heim bimbol ataca heim bimbol ataca heim bimbol ataca y se salen heim bimbol y es un ataque espectacular a ella la chichigua de amarillo hd para que te vas a caminar estamos viendo un combate épico aquí de la heim bimbol versus la estrella batalla épica la estrella ataca falla a heim bimbol se le mete se le metió una vaina por un lado ataca la estrella ataca la estrella en bimbol no logra no logra entrar al ataque parece que heim bimbol se gobierna tiene 18 sacó cédula a heim bimbol la estrella ataca ataca se sale se le sale se le sale de abajo a heim bimbol se le sale a heim bimbol no pudo con heim bimbol ahí están al ataque no se da el ataque heim bimbol hacia la derecha estrella de izquierda ahí está el drone al interesting en el medio a heim bimbol ahí está la estrella y no me hace nada mire con la mierda métela para de la estrella ataca la estrella ataca la estrella ataca la estrella ataca heim bimbol se invada como lo vetas heim bimbol ataca heim bimbol ataca el ataque al ataque mucha presión mucha presión y la marrón mira el pote él quiere que se la barre tú tienes sirviente amarra los tuyos de tu amarillo de chun ching ahí vamos a ver vamos a ver contraataque la estrella la estrella se enoja porque bueno la estrella se mete para la izquierda en bing bol no sube en bing bol sube se meten al ataque al ataque al ataque al ataque la estrella intenta salirse del que me en bing bol no la deja en bing boletando tengo le echándole el cono de hilo vamos a ver momento histórico las dos igual tan seria el bollo no se del bollo se sale y es el dron grabando todo wilson wilson le echando el cono de hilo a jim bing bol me diga un poco más yo no he tirado para la izquierda bueno jim bing bol llega de nuevo al combate tiene jim bing bol contraataca contraataca jim bing bol la estrella la estrella está tranquila esperando el ataque de jim bing bol para responder él en bing bol se gobierna tiene 10 en bing bol saca cero pero no le hace caso al sueño no yo no es un preocupante no están peleando no tengo el palito ahí para que lo sepa para cuando no está bien hay gol, hay gol, no intenta meterla que la metes ya lo que más que yo ok es burujen, se ha caído y le queda el 25% de carga el dron para grabar la pelea bien ¿qué ha pasado mi loco? me lo caí de la boca coño ¿qué ha pasado y si no puedo decir que tú quieres yo? él no la mete porque sabe que yo lo voy a hacer el gollo dale, ¿qué te ha pasado? dale, dale ¿qué tu quieres? abusador dale, empate coño que no la mete porque sabe que lo voy a hacer el gollo dale, entonces yo le dije que es el gollo, dale muévela, muévela, muévela llevan 20 minutos esta batalla épica y aún no han hecho nada vamos a ver, vamos a ver Heimbinbol le hace un ataque extraño no sabe que quiere Heimbinbol le ataca la estrella ataca la estrella ataca, están enredadas solo quedas a dar ese mami está pasando mira, yo está más adelante no, yo la mía mira, aquí está, mira dale, dale, dale Heimbinbol le ataca estrella ataca Heimbinbol le ataca dale, empate coño vamos a meterla si tu estas pasando Tu has pasado te tiene que meterla a tu y yo como esta con el gollo como esta con el gollo vamos a ver de este vamos a ver mario dame, si quieres comer mario tocas o no machen este es la única no hace nada dice wilson que la estrella no hace nada ahí va mario hd contra ataca mario hd contra ataca wilson bleste la deja caer Quiere irse al queme, prefiero un queme, no hizo bollo. ¿Tú sabías, Chau, que eso podía, a veces tan chiquito, podría ser algo del espacio también? ¿Por qué se desapareció? Me estoy cansado, tú me tienes. Dame el cono a mí entonces, ven. Yo lo quité el cono, no le eches mucho hilo. Me viste en el poste, me viste en el poste, ya mira ahí. Yo lo quité el cono. Es que como si no le quieres nada, porque coja fuerza. Mira, la mía está más para adelante que a él, pero es que no sirve. Se lo hago el bollo, mi hijo. Si tú vas a ponerlo, me meto para abajo. Se lo hago el bollo. Cuando él ve que la mía está más para atrás, no le echa, ahí no la mete. No, porque tú que tiene que meter, si te quedan más en él, está ahí. Pues me metes la cusa, y tú estás pasando. Mira, yo la meto toda para la izquierda. Pero que más quieres, si yo estoy metido para allá con todo. Está bien, está bien. Ahí, si te metiendo. Bueno, el área está tensa, está tensa, aún no ha logrado hacerse un bollo o un queme, pero ninguna se ha ido, una batalla épica, la estrella ataca, pero devuelve su ataque, no lo hace completo. Vamos a ver, y el drone está arriba, ya. Vamos a ver, ahí sí, ahí sí, ahí sí, creo que viene bollo, viene bollo, no se dio el bollo. Ah, sí, entonces, que él no le echa hilo, es asqueroso, ni nada. No tengo más hilo, si es que no le echa hilo, si no tengo más hilo. Más adelante, la mía, yo estoy meto allá también. Guay, tienen 20 minutos y ninguno de la gana ha hecho nada. Vamos a ver ahí, contraataque, y, 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 no, se salieron, se salieron. Se salieron, de la que se salvó Jain Bimboll, pero creo que esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Se atreve. Algo tú, algo tú. Algo tú. Ponete, 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 ponete. Dios, son, son dos mierdas, ojo. Pero, oye, yo chando, yo chando, yo chando. Un bollo por la cola. ¿Qué? ¿Cuándo mías a mí? ¿Qué? ¿Cuándo mías a mí? ¿Qué? ¿Cuándo mías a mí? ¿Quién ganó, quién ganó entonces? ¿Quién ganó? Mira dónde está, mira dónde está, yo estoy aquí y está. Mira, mira dónde viene. Mira la mía, mira, mira mío. Mira dónde está. ¿Quién ganó? Yo, y, para el colmo, se lo que le hago el bollo, porque es una mierda. Yo, ¿quién ganó? Usted el jurado. Diga, ¿dónde tirame a ir? Diga, usted. Me la tiraba, no sabía que estaba como que yo tenía que lo que estaba. ¿Quién ganó, yo? Señores, señores. Eh, para mí, para mí, que quedó un empate. Para mí. Para mí también. ¿Quién te dice? Comenten en los comentarios. ¿Quién ganó? Para mí, hay que tirarle con un cono, porque él no sirve. Cuando él tiene más hilo, él le quiere hacer el bollo. Claro. Pero cuando él tiene más hilo, él se queda delante. No, ahora tú, hazme el bollo con la. Oye, inteligentemente. Si yo tengo más hilo, yo te hago el bollo. Yo tiene más hilo, se lo tiraba ahora mismo. Y ahora sí, porque se lo hice nada más. No, 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 no. 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 Esto es competencia, esto no es contenido. Toma. Vamos, chico. Para que haga un quiso ya, que está haciéndose de noche ya, para concluir con este video, mi gente. Aquí está el drone mi gente, ese fue el drone que arriesgamos pegándoselo a Chichigua, pero todo por ustedes mi gente, así que compartan este video, denle like, suscribanse a Chodecaille que es el co patrocinador de este canal. Aquí está el drone mi gente, aquí está el drone mi gente, ahí está el drone. Chodecaille se ha dado un piloto, yo soy un profesional, ahora ustedes me verán volando Chichigua. Te toca contra Maifel, Maifel es el mejor de Waston TV, te toca con el mejor. Me gusta Chodecaille, eso ni tú te lo crees Maifel. No, mi gente, este es el segundo round, aquí está la Juwokie de Maifel, oficial y Chodecaille, Chodecaille, Wilson es el Chodecaille, se van a enfrentar ahora mi gente Chodecaille y Maifel oficial, a Chodecaille la jugamos por aquí, volando la estrella mía que le preste a Maifel está acumulando la Juwokie. Mi gente, el que la baje primero gana. Sí, el que la baje primero gana. Wilson Blast, está subiendo a él mi gente, Wilson Blast, se armó Royal Rumble, se armó Royal Rumble mi gente, Wilson Blast, el Maifel oficial, Chodecaille, a quién ustedes van mi gente, hagan sus apuestas ahí en los comentarios, apuesten sus 100 pesos, sus 200, sus 300, lo que ustedes puedan. La estrella, esa estrella mía, mi gente, se la preste a Chodecaille, la negra, que es la caja de muertos, es la de Wilson y la Juwokie de Maifel, tienen que echarle mucha brisa, tienen que echarle mucho hilo porque hay poca brisa. Entonces, mi gente, cómo terminará este primer round, Wilson Blast, Chodecaille y Maifel oficial, muy pronto lo sabremos quién será el ganador y quién será el perdedor, ahí llegó la brisa, ahí llegó. Métela Maifel, ay, 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 la Juwokie de Maifel, al un bollo por la cola, al un bollo por la cola, Chodecaille. La Juwokie de Maifel oficial, mi gente, controlando los cielos, si le jala muy rápido, sí. La Juwokie de Maifel oficial, ahí el bollo, el bollo, el bollo, el bollo, el bollo, el bollo, botaron a Chodecaille, le botaron a Chodecaille, le botaron a Chodecaille, se la llevó Maifel oficial en la mano. Se embaló ese, se embalaba de Chodecaille, que pobrecita Maifel ahí. Fue que se me zafó el hilo, fue que se me llevó el hilo, te salvaste porque se me zafó. Hay niveles, hay niveles, hay niveles, hay niveles, hay que respetarlo. Mi gente, cuando yo estaba jalando en una, no lo agarre el hilo y por eso se me fue al hilo. Tú lo que sabes es que Maifel me aprendió todos los trucos, Maifel ya aprendió mucho de mí, Maifel está, que hasta yo mismo se va a hacer complicado a mí, ya la llame con Maifel. Te vas a salir, es heavy, Chodecaille, te vas a salir. Tú estabas jalando, cuando lo estabas jalando. Cuando lo estabas jalando, cuando lo hice así en una, no agarre el hilo y se me fue, fue por eso. Subla a Drone, solo para los últimos rounds, ya los tres. Bueno mi gente, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de darle like, compartirlo en todas las redes sociales. Suscribanse al canal de Chodecaille, el link está en la descripción. Vayan apoyando mi gente. Si ustedes quieren un video de Drone, lleguen allá por el canal, que yo tengo un video de Drone ahí, para que vean cómo vuelan y toda esa vaina hasta dónde llega.